Tirao por la vida de errante bohemio, estoy Buenos Aires anclado en París, curtido de males, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da el boulevard, las nubes rojizas en tonos murientes, parecen suspiras de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que es de estar, ya van para de san, que me viste zarpar, a quienes tengo armarte, rincón sentimental, hoy siento que el recuerdo me clavo a su puñal, cómo habrá cambiado tu calle corrientes, su hipacha, esmeralda y el mismo arrabal. Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calles se da en diagonal, no sabes las ganas que tengo de verte, aquí estoy varado, sin plata y sin fe, tal vez una noche me encane la muerte, y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Un pedazo de barrio allá en Ponteza, durmiéndose al costado del terraplén, un farol balanceando en la barrera y un misterio de adiós que siembra el tren, un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón, y los apos redorlando en la laguna, y a lo lejos la voz de un bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos de mis recuerdos, ¿qué se habrán hecho? ¿Dónde andará? Barrio de tango, que fue de aquella juana, la rubia que tanto amé, sabrás que sigo pensando en ella, desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, el balcón de esa pálida vecina, la que nunca salió a mirar el tren, hacia otras noches barrio tango, con las chatas volviendo al corralón, y la luna chapaleando allá en el barro, y a lo lejos la voz de un bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.